Hey candabros, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien el día de hoy era una segunda parte, si se puede llamar así, de un video que acabo de subir hace unos días pero dado a que una parte, una parte grande de hecho, por eso quise buscar otra solución una gran parte no le funcionó el truco que hice, el de para cómo conseguir los sombreros de Halloween bueno, decidí hacer esta segunda parte con otro método distinto y este desde mi punto de vista mucho más simple y fácil, ok entonces, bueno, yo como hice el truco de lo de la fecha, en septiembre grabé ese video en septiembre se ocupaba cambiar la fecha, pero ya ahorita en octubre para conseguirlos es más fácil, ok en octubre, como ya estamos en mes de Halloween, en octubre, los están empezando a dar lo raro, que no sé por qué, pero es algo extraño, es que no a todos se lo están dando, ok no a todas las personas, pero ese método es uno extra que se puede hacer digamos, este es el bueno, ok, que les voy a enseñar este es el bueno desde mi punto de vista porque como les dije, es fácil y sencillo pero como siempre, antes de empezar, los invito a que si, bueno, utilizan mi método si les funciona, suscríbanse, dejen un comentario si me funcionó, no me funcionó y los trataré de ayudar a los que puedan, ya saben que trato de contestar a todos y la segunda cosa es que compartan este video con sus amigos algún amigo que vean que no tiene los sombreros de Halloween y le digan, oye pero, aquí está este video, consigue los sombreros tú también y bueno, eso sería todo y mi método, el método que encontré que bueno, también tengo que agradecer a las personas que comentaron que más o menos de ahí fue de donde vi que se podía sacar este método porque algunas personas le decían, comentaban no, pues sé que a mí me funcionó este método y lo probé hoy y funciona, ok bueno, como ya les dije, no vayan a decir, es que tú ya tenías los sombreros de Halloween bueno, como ven, yo tengo los sombreros de Halloween porque hice el truco así que bueno, es súper sencillo el truco nos salimos del juego y luego ya que nos salimos simplemente como borrar el juego listo, lo borramos y lo volvemos a instalar, ok me dirijo a la App Store, perdón me dirijo aquí y pues Among Us, aquí está nada más puse Among y ya me salió lo volvemos a descargar hago un corte y cuando se termine de descargar nos vemos bueno, cámara rápida, ok para que vean que no hay ningún tipo de truco y que este truco también funciona y que bueno, si no les funciona de borrar y volver a instalar el juego prueben el de mi primer video que es cambiando la fecha, ok y bueno, ya casi terminé de instalar el internet va a ir a entrar bien pero ya, cámara rápida, pero no lo espera y bueno, la verdad es que tardó como 15 segundos entramos para que vean no hay ningún tipo de corte, ok abrimos el juego ahí está recién instalado, eh recién instalado para que vean sin cortes ahorita, bueno espero que no tarde mucho en cargar para no tener que cortar y después me digan oye bro, ¿por qué cortaste? ¿qué pasó? pero bueno, aquí pueden ver que no hay ningún tipo de corte ni nada y me parece raro que tarde tanto en empezar bueno, ya empezó le voy a bajar nada más el volumen porque eso sí está alto después mi voz no se escucha bien y ahorita no nos interesa el sonido del juego ok, bueno, lo de siempre si me voy a online ni siquiera tengo nombre me voy a poner el nombre que tenía antes de empezar la partida ya saben a ver, espera lo puse en en mayúsculas sin creer listo, ahí está si no se suscriben ¿qué pasó? ¿por qué no se suscriben? bueno, ya ahora nos vamos al local de nuevo porque prefiero ir aquí porque ahorita los servidores ahí está ahora que son las más o menos las 7 a esta hora fallan muchísimo así que prefiero no estar batallando y perdiendo tiempo y listo aquí tienen que estar los servidores de Halloween y efectivamente como ven sin ningún tipo de cortes yo descargué y volví a instalar el juego y puede ser que este truco no les funcione ok, el de descargar y volverlo a instalar no sé puede haber de todo tipo de posibilidades de por qué no les funcione pero si no les funciona vayan a mi anterior video el primer video la parte 1 que ahí les enseño cómo conseguirlos con otro método ok, cambiando la fecha del dispositivo a unas fechas en específico pero como pueden ver borrando e instalando algo tan fácil borrándolo e instalándolo de nuevo algo tan simple y sencillo funciona y así pueden conseguir los sombreros y bueno espero que los consigan con ayuda de este video y si es así pues ya saben suscríbanse comparten este video con algún amigo yo me retiro y prepárense porque el próximo video es un video bastante interesante y bueno ya yo me retiro demasiado spoiler ya lo verán en unos días tal vez una semana dos semanas por culpa de las tareas pero bueno nos vemos gracias por ver bye y ¡Suscríbete!